Hola, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hacer un pentágono regular por el método general, dado el radio. Sabéis que se pueden hacer los polígonos o bien facilitándonos el lado o bien facilitándonos el radio, ¿de acuerdo? En este caso es el radio y vamos a usar el método general, ¿vale? El radio va a coincidir con el radio de la circunferencia que lo circunscribe, ¿de acuerdo? Siempre comenzamos los ejercicios de dibujar polígonos dibujando la circunferencia que lo va a circunscribir. Así que vamos allá. Hago una circunferencia con el radio que me faciliten, por ejemplo, 5 centímetros. Así que sitúo nuestro centro de la circunferencia y procedo a hacer un diámetro vertical. Este es el punto A. Aquí abajo tenemos el punto P. Me marca el diámetro. Este diámetro lo vamos a dividir en tantas veces como número de lados y vértices tenga mi polígono. 5. Así que utilizamos el teorema de Tales. Desde el punto A trazo una semirrecta y sobre esa semirrecta voy a llevar 5 veces una medida libre. Es decir, por ejemplo, 1 y medio, 2 centímetros, la que sea. Lo importante es que esta medida sea exactamente igual 5 veces con el compás. ¿De acuerdo? Multiplico una medida libre 5 veces. Si os doy cuenta, me queda con un aspecto un poco distinto. No pasa nada. Lo importante es que el resultado sea dividir este diámetro en 5 partes exactamente iguales. Así que esta primera recta que yo he hecho va a marcar lo que va a ser el conjunto de haz de rectas paralelas a esta misma. ¿De acuerdo? Desde este punto de corte del arquito, trazo recta paralela a la anterior. Desde este punto de corte recta paralela, recta paralela, recta paralela. 5 partes exactamente iguales. El caso es que solamente voy a necesitar este punto. Es decir, desde el punto A tenemos esta primera parte, esta segunda parte. Vamos a llamar en este punto punto número 2. El punto número 2 siempre, para todos los polígonos, punto número 2 es el punto clave. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer ahora un punto en el exterior, tomando como medida en mi compás P-A, es decir, el diámetro. ¿De acuerdo? Centro en P con distancia hasta A y hago un arco hacia la derecha. Centro en A con la misma distancia hasta P y hago un arco que corte a la anterior. En este punto punto, vamos a llamarlo punto V. Pues bien, con la regla alineo V con el punto 2 de mi diámetro y trazamos una recta que corte a la circunferencia por la parte de la izquierda en este punto que vamos a llamar punto B. Y ya tengo definido el lado de mi pentágono. Si tengo la circunferencia que lo circuncribe y tengo el lado, el ejercicio está ya prácticamente resuelto. Necesito llevarme esta medida del lado de mi pentágono, llevármela tanto hacia abajo como desde A hacia la derecha. Tomo la medida A-B, centro en B con esa misma medida y hago un arco de compás en el punto C. ¿De acuerdo? Vamos ahora desde A hacia la derecha. Con la misma medida A-B, centro en A y hago un arco que corte a la circunferencia en lo que va a ser el punto E. Centro nuevamente en E con la misma medida que es el lado que he hallado de mi pentágono y hago un arco que corte a la circunferencia en el punto D. Pues bien, ya tengo los cinco puntos dividiendo la circunferencia en cinco partes iguales. Basta con alinear todos los puntos que serán los vértices de mi pentágono. Una vez que lo he hecho con cuidado, el ejercicio será por concluido.